Don Enrique Maya Don Joseba Sirón 13 votos Enrique Maya, 9 votos Joseba Sirón y 5 votos Maite Esporrín Queda elegido alcalde de Pamplona el candidato Don Enrique Maya Miranda Enhorabuena Bueno Bueno ¡Así , Así, 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 Asi... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!